El incremento de los casos de intolerancia los fines de semana, especialmente en el momento de los cierres de establecimientos públicos, tiene en alerta a las autoridades de policía. Este fin de semana, las riñas se duplicaron. La Policía Nacional casi que colapsa en el tema de la atención de casos de riñas y realmente se han aplicado los comparendos, se han judicializado a las personas que se agreden mutuamente y vemos con preocupación que la intolerancia está a la orden del día en el municipio de Barranca Bermeja. La fuerza pública también se mostró preocupada por los jóvenes que no superan los 21 años de edad y son quienes están más inmersos en delitos como el expendio, consumo de estupefacientes y el hurto. El mensaje es a los padres de familia para que controlemos más a nuestros hijos, le brindemos toda la atención y no permitamos que la juventud del municipio de Barranca Bermeja se siga saliendo de control y se siga saliendo de las manos. Sobre un nuevo caso de hurto a un taxista en hechos ocurridos en el barrio Tamarindos, hasta donde delincuentes lo llevaron para robarle su producido y le ocasionaron una herida con arma blanca en su espalda, la policía asegura que la víctima no ha interpuesto denuncia. No tenemos una denuncia formal de estos hechos, lo que sí le podemos decir al gremio de taxistas es que hemos estado reuniéndonos con ellos, hemos estado trazando unas estrategias para prevenir el hurto a taxis y realmente tenemos una comunicación constante con ellas. Inclusive se tiene un grupo de WhatsApp donde la Policía Nacional atiende de manera inmediata todos los requerimientos que este gremio nos solicita. Con el objetivo de contrarrestar estos casos en contra de transportadores legales, se conoció que el gobierno ya adelanta gestiones para estudiar el proyecto de implementación del botón de pánico en el municipio.